Muy bien amigos, hoy vamos a aprender cómo podemos restablecer de fábrica cualquier Redmi que tenga ya sea que te hayas olvidado la contraseña o si simplemente lo quieres restablecer para venderlo para empezar vamos a apagar el dispositivo, para realizar esto vamos a mantener presionada la tecla de encendido por varios segundos hasta que nos aparece este cartelito y le damos en apagar confirmamos una vez que está apagado el dispositivo debemos mantener presionada la tecla de encendido y volumen hacia arriba hasta que nos parezca el logo de la marca una vez que apareció podemos soltar el botón de encendido ahí soltamos, estamos accediendo al modo de recuperación del teléfono para navegar entre las opciones vamos con las teclas de bajar o subir el volumen y en este caso vamos a wipe data bajamos y elegimos wipe all data bajamos una vez más y confirmamos perfecto, confirmamos con el botón y ahora le damos a reboot confirmamos con la tecla de encendido reboot to system muy bien gente listo en menos de 5 minutos pasamos de un teléfono completamente configurado a la versión original de nuestro teléfono que en este caso es un redmi note 12 completamente restablecido de fábrica si este video te sirvió te invito a que le dejes un like algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal